Pásame la maldita manguera si no te voy a hacer tu lío, aquí mismo que fue Y la cosa suena rap, y la cosa suena rap Scooby-Doo-Bap, y el tum-tum-tum-tum, y el tum-tum-tum-tum-tum Scooby-Doo-Bap, Scooby-Doo-Bap, y la cosa suena rap Scooby-Doo-Bap, y la cosa suena rap Scooby-Doo-Bap, y la cosa suena rap Pasame la maldita manguera si no te voy a hacer tu lío, aquí mismo que fue Y la cosa suena rap, y la cosa suena rap Scooby-Doo-Bap, y el tum-tum-tum-tum-tum-tum Scooby-Doo-Bap, Scooby-Doo-Bap, y la cosa suena rap Scooby-Doo, pop-pop, y la cosa suena a rap ¡Suscríbete al canal!